Es arrodillarse debajo de este escritorio, succionarme la verga, succionarme la verga como si fuera un pepino de mar, hasta que sale toda mi esencia y se le llena la boca de todos mis futuros hijos. Entonces, al que no le gusta, me puede chupar la verga. No sé si quedó claro, no sé si entendieron lo que pienso acerca de los pelotudos que critican ese tipo de cosas. No te gusta, te lleno la boca de tiburones. Corta. Es así. Corta.